¿Qué es la alimentación y salud? Seguramente todos sabemos que tenemos que alimentarnos bien porque necesitamos alimentarnos para comer, perdón, para vivir. También sabemos que probablemente si nos alimentamos bien vamos a tener buena salud. Yo lo que voy a tratar de explicar es el paso anterior. Es decir, por ejemplo, sabemos que tomar fibra es bueno, pero sabemos por qué. Muchos ejemplos. Yo voy a intentar explicar un poco no la única razón que existe de por qué alimentarnos bien es bueno para nuestra salud, pero sí algunos factores como la microbiota intestinal que influyen y mucho en eso. Entonces, primero habría que pensar un poco que si yo le pregunto a alguien de la calle qué sabemos del tubo digestivo, a cualquier persona que pase por la calle, vamos a hacer una encuesta en la calle, seguramente me van a contestar todos que por la boca ingerimos alimentos, eso lo sabemos todos, que en el estómago digerimos los alimentos, que en el intestino delgado vamos a absorber la mayor parte de lo que digerimos y que lo que no digerimos lo excretamos al final del tubo digestivo. Y si yo le pregunto qué pasa en el colon, pues seguramente la mayor parte de la gente va a decir, pues ahí se almacena lo que no digerimos y ahí va avanzando poco a poco hasta que por fin conseguimos eliminarlo. Probablemente poca gente sepa o al menos algo menos de gente sepa que además en la boca, además de ingerir, digerimos ya. Ya digerimos con enzimas salivares y con enzimas microbianas, que en el estómago efectivamente se digiere la comida porque previamente se hace un mezclado ácido con los jugos gástricos y se va creando ahí un quimo que va degradando los alimentos hasta convertirlos en moléculas más pequeñas. La digestión final se hace en el intestino delgado. Si no tuviéramos intestino delgado no podríamos absorber, pero además, entre otras cosas, porque las moléculas no serían suficientemente pequeñas o los transportadores suficientemente activos como para poder absorber. ¿Y qué ocurre en el intestino grueso? El intestino grueso tiene un metro y medio de largo. El tracto completo del principio al final tiene unos 11 metros aproximadamente. El intestino delgado tiene unos 6 metros y el intestino grueso tiene 1,5. Hay más cosas, por eso sale un total de 11. Pero vamos a poner que de media el colon tiene unos 1,5 metros. ¿Y para qué queremos 1,5 metros en el cuerpo? Si solamente es para almacenar alimento no digerido y transportarlo. Realmente tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más para lo que nos va a servir el colon. Entonces, si miramos despacio el colon, hacemos un corte, vemos que tenemos una parte interior en el colon, que es el lumen intestinal, y el mucus que rodea el intestino grueso por dentro, igual que el intestino delgado. Y si hacemos una observación con detalle, vemos que dentro de ese lumen intestinal y en el mucus hay una cantidad enorme de bacterias. Hay unas 10 a la 10, 10 a la 12 bacterias por gramo. Esto pesa más o menos entre 1,5 y 2 kilos. El peso mayor que el del cerebro y la actividad metabólica de esto es 10 veces la del hígado. Y es lo que se ha dado en llamar microbiota intestinal como nuevo órgano. Bueno, hasta aquí a lo mejor hemos escuchado hablar de lo que es la microbiota intestinal, unas personas más, otras personas menos, pero si ahora ya asumimos y aceptamos, incluso los que no sabían, la gente de la calle, no digo en este foro obviamente, pero a lo mejor gente de la calle que tenemos tantísimas bacterias en el intestino, si se pregunta qué hacen, pues seguramente la gente lo va a asociar a trastornos, lo va a asociar a gases, lo va a asociar a malestar, a diarreas, a encontrarnos mal. Y lo que probablemente la gente o algunas personas no saben es que esa microbiota es muy importante para nuestro bienestar y nuestra salud. Es decir, que esto de la izquierda ocurre cuando no funciona bien, pero lo de la derecha es lo que tiene que ocurrir en un individuo sano y en un individuo con una actividad fisiológica correcta. Entonces, sabemos realmente qué es lo que hace la microbiota y para qué la tenemos ahí. Entonces, mi pregunta es, la primera que yo haría es, para empezar a saber cómo es nuestra microbiota, tenemos que ver cómo adquirimos la microbiota intestinal. Entonces, curiosamente, la microbiota intestinal, algo que no es muy conocido, es que la heredamos, no solo heredamos los genes, también heredamos la microbiota de nuestra madre. Heredamos la microbiota en una transmisión vertical que va a ser diferente los microorganismos en función de que el parto sea vaginal o por cesárea. Y entonces, el recién nacido tiene una microbiota que en principio tiene un alto grado de variabilidad. Estos dos grandes bloques de aquí, el rosa o rojo y el azul, son los dos grandes filos bacterianos que tenemos, que se llaman bacteroidetes y firmicutes. Y la parte verde es la parte que indica la variabilidad. Claro, los microorganismos que nos llegan en el momento del parto, porque supuestamente previamente estamos estériles por dentro, el niño recién nacido, las bacterias que le van a llegar en el momento del parto y a partir de ese momento le van a llegar cada vez más, al principio son pocas y al principio son muy variables. Y entonces, esa variabilidad es grande y se va a mantener de forma inestable hasta llegar a los tres años en donde tenemos ya una composición de microbiota similar a la del adulto y que vamos a mantener durante toda la adolescencia y de adultos hasta llegar a la edad avanzada. Esa microbiota es nuestra huella, es muy diferente de una persona a otra. Mi microbiota es muy diferente de la persona que tengo al lado, de la persona que tengo enfrente. Podemos hablar de grandes filos, como dije aquí, pero realmente es muy diferente cuando se analiza por métodos metagenómicos. Y es estable a lo largo de toda la vida adulta. Digamos que ahí ya le van a afectar menos los cambios. Le afectan, pero le van a afectar menos que cuando somos muy pequeños. Cuando llegamos a la edad adulta nos volvemos niños. Perdemos de nuevo microbiota. La microbiota se hace inestable. Problemas digestivos, problemas de masticación, etc. La microbiota se hace muy inestable otra vez y perdemos. Entonces, de nuevo, estamos más susceptibles a tener problemas de salud. Esto es lo que ocurre a nivel de individuo. Pero uno puede preguntarse, ¿y por qué tenemos las personas microbiotas? Si yo me lo planteo a nivel especie humana, ¿por qué necesitamos tener bacterias en el intestino? Pues ahí nos tenemos que remontar a los orígenes de la Tierra y a la aparición del hombre, concretamente del Homo sapiens, que hace 200.000 años aparece. Desde el principio del principio del principio del principio del principio de todo, hasta que aparece el hombre, incluso hasta nuestros días, ha habido una evolución. Una evolución que ahora se da a llamar la teoría del hologenoma. ¿Esto qué quiere decir? Un holobionte es un individuo, me da igual que sea un animal, una planta, una especie, una persona, es un individuo junto a sus microorganismos. Es decir, ya no se consideran a los individuos, a los animales, plantas o personas como individuos separados, sino que es el conjunto del individuo y sus microorganismos lo que conforman lo que se llama el holobionte. Y el hologenoma es la suma de toda esa información genética. Es decir, que nuestro genoma no es solo el genoma de nuestras células, sino el genoma de nuestras células y de nuestros microorganismos. ¿Por qué? Porque es necesario que el individuo con sus microorganismos evolucionen conjuntamente y se adapten conjuntamente en una relación simbiótica que sea beneficiosa para las dos partes. Por eso, a lo largo del tiempo, el individuo y sus bacterias han evolucionado conjuntamente, se han adaptado conjuntamente para beneficiarse mutuamente y adaptarse a los cambios ambientales de alimentación. Es muy diferente a la alimentación, o lo era, muy diferente de un recolector que de un agricultor. Evidentemente, si nuestras células, nuestro organismo tiene capacidad de elegir una alimentación determinada nueva que entra en nuestros hábitos, nuestras bacterias a lo mejor sí son capaces de hacerlo. Y entonces, nos vamos a beneficiar mutuamente de eso. De esta forma, la microbiota intestinal se une al organismo en una relación simbiótica y el individuo y su microbiota cooperan y se ayudan mutuamente. Y se crea lo que se llama homeostasis intestinal. Esa homeostasis intestinal, que puede ser metabólica o inmunológica, es absolutamente necesaria para que estemos sanos. ¿Qué es la homeostasis metabólica? Nuestras bacterias intestinales hacen algo que nosotros no podemos hacer, que es sintetizar algunos tipos de vitaminas. Por ejemplo, el grupo B12. Metabolizan compuestos no digestibles de la alimentación, de la dieta. Por ejemplo, polifenoles. Sabíamos que los polifenoles de la uva y del vino que nos gusta tomar, si no tuviéramos bacterias, no los podríamos digerir, no los podríamos absorber, no los podríamos metabolizar y después absorber. Son nuestras bacterias las que lo hacen. Y lo que quizá es más conocido es que hidrolizan hidratos de carbono complejos, no digestibles de la dieta, que es la fibra alimentaria. Si no tuviéramos bacterias, no hidrolizaríamos la fibra. Y muchísimos alimentos que tienen fibra y que además, ahora explicaré por qué, están considerados beneficiosos, no los podríamos digerir. ¿Qué ocurre entonces con las bacterias y la fibra? Pues en nuestro intestino grueso se produce una lenta fermentación microbiana de esos carbohidratos no digestibles que van a producir monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Los monosacáridos se absorben directamente y se depositan en forma de glucógeno en el hígado. De esa forma se van gastando progresivamente según nuestras necesidades energéticas. Y los ácidos grasos de cadena corta, que son ácido acético, propiónico y butírico, son muy importantes. Se absorben el 90% en el intestino. El butírico es absolutamente indispensable para que el epitelio esté sano. Es energía para los colonocitos. Es absolutamente indispensable para que tengamos un epitelio sano. Es decir, para que nos encontremos con una membrana intestinal correcta y por ende el sistema hemodológico que tiene detrás. Y el acético y propiónico lo que hacen es promover gluconeogénesis y la hipogénesis de nuevo en el hígado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos acumulando grasa. Y uno puede decir, esto es malo. No, esto es absolutamente necesario en un individuo sano. O sea, es fisiológicamente normal. Y es absolutamente necesario porque si no tendríamos que estar comiendo todo el rato. O sea, si no almacenásemos energía a la que extraemos de la dieta en nuestro tejido graso, en el hígado y no estuviéramos disponiendo de ello a la hora de movernos y de hacer actividad. Esto es normal. Pero ¿cuánta energía necesitamos? Es decir, necesitamos extraer energía de la dieta, necesitamos acumularla para poderla ir gastando progresivamente a lo largo del día y más si hacemos ejercicio físico intenso. Pero ¿cuánta necesitamos? La energía basal es lo que gastamos cuando estamos en reposo. El corazón se mueve, respiramos, gasta una energía. La que se consume por actividad física puede ser 50 veces superior a la basal. La que extraemos de los alimentos, que la metimos en calorías, pues es la que se quema. Una caloría es lo que se quema por gramo de alimento. La cantidad de calor necesaria para quemar un gramo de alimento. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades energéticas? La relación, el balance correcto entre la energía que consumimos normalmente o preferentemente o casi siempre de la dieta y la energía gastada, que puede ser la suma de la que gastamos en reposo y la que gastamos en movimiento. Entonces, ese balance energético, esa energía ingerida, como digo, la extraemos de la alimentación, la extraemos de la dieta. De una dieta alta en fibra y baja en azúcares sencillos ocurre lo que ya he dicho antes. Entonces, no lo voy a repetir. Los monosacáridos se absorben y se acumulan y los ácidos grasos de cadena corta, por un lado utiliza el epitelio, por otro lado también se acumulan. ¿Qué pasa si vemos una dieta contraria? Si vemos la dieta en donde es alta en azúcares sencillos y baja en fibra. Pues aquí lo que ocurre es que hay una rápida digestión a monosacáridos. Esto que ocurre con las bacterias es lento, pero eso nos da tiempo de gastar lo que acumulamos de grasa. Sin embargo, cuando tenemos una dieta alta en azúcares sencillos y baja en fibra, lo que ocurre es que esos azúcares se digeran rápidamente a monosacáridos y se absorben rápidamente. Y al absorberse rápidamente, y esto ocurre en el intestino delgado, al absorberse rápidamente se acumulan. Si además hay demasiado y se acumulan sangre, la insulina también lo va a transportar y lo va a acumular en forma de grasa en el hígado. Y si además hay mucho, porque nuestra ingesta de azúcar sencillo es muy alta, lo que ocurre es que van a pasar parte al intestino grueso. Y de allí van a ser transportados por las bacterias hacia los depósitos grasos. O van a ser fermentados hacia ácidos grasos de cadena corta que se absorberán. Estamos incrementando el contenido o el almacén de grasa en nuestro tejido graso respecto de lo que haríamos si trabajamos con una dieta solo alta en fibra. Y si además le metemos grasa, si es azúcar sencillo, bajo fibro y alta grasa, pues ocurren, no voy a explicar lo que es complejo, pero ocurren una serie de procesos de inflamaciones en tejido adiposo, de toxemias metabólicas, problemas de acumulación máxima de grasa en tejido graso y entonces aparece la obesidad. No es tan sencillo, evidentemente, pero es un resumen simplificado de lo que ocurre con una dieta inadecuada. Entonces, ¿es cuestión simplemente de dieta? ¿Es cuestión simplemente de utilizar la dieta o de alimentarnos con una dieta adecuada y ya está? Pues no. Este experimento, que es un experimento bonito del año 2013 y que en su momento revolucionó todo, ahora ya se cuenta en muchos congresos y ya es más conocido, es un experimento que se realiza con dos gemelas que son una delgada y otra obesa. Y la microbiota intestinal de estas dos gemelas se transfiere a ratones obtenidos en condiciones asépticas, es decir, no tiene microbiota intestinal. Entonces, al cabo del tiempo, tras una alimentación normal para este tipo de animales, las ratas alimentadas con la microbiota transferida de la persona gruesa delgada siguen delgadas y la de la persona gruesa está gruesa. Y como resulta que las ratas son animales, ratones también, que practican coprofagia, es decir, que cuando cohabitan se comen sus heces, cuando se les mantiene cohabitando durante 15 días, lo que ocurre es que después las ratas delgadas permanecen delgadas y las que se habían vuelto obesas ahora son delgadas. Y las bacterias que tienen la culpa de esto son bacterias que de las ratas delgadas han pasado durante la coprofagia a las ratas obesas. Esto es una simplificación del contenido intestinal, el contenido bacteriano intestinal de las delgadas y de las obesas. De las delgadas antes del cohousing, o sea, antes de la cohabitación y después. Y de las obesas antes de la cohabitación y después. Y vemos que en las obesas, antes de la cohabitación, no hay prácticamente zonas rojas y después están todas estas zonas rojas que provienen de las delgadas. Es decir, las bacterias han hecho algo. La alimentación era la misma en los dos casos. Sin embargo, las bacterias de las ratas obesas han hecho, las delgadas han hecho algo en las obesas. Así es, transformarlas en delgadas después de un tiempo de alimentación adecuado. Podría ocurrir entonces que niños nacidos en familias obesas, que además de la componente genética, por ejemplo, el gen de la leptina, que es la hormona de la saciedad que les hace comer mucho, o de mantenerse en un entorno con una dieta inadecuada constantemente, o sedentarismo, ya que normalmente no les gusta mucho el ejercicio. Podría ocurrir que lo que tengan en este caso es una microbiota intestinal alterada con una capacidad excesiva de recuperación energética de la dieta y adaptada a eso por el hecho de tener una dieta inadecuada durante mucho tiempo. Podría ser esta la causa de que las personas obesas, cuando hacen dieta estricta, pueden perder peso, pero cuando retornan a la dieta normal, no calórica, simplemente vuelven a recuperar rápidamente. Podría ser que las personas delgadas, que son, que difícilmente cogen peso, especialmente también hay, claro, influye la edad, influye el género, etcétera, pero especialmente en gente joven, gente delgada que come a lo bruto y no gorda. Fíjense, esto es un experimento curioso en Estados Unidos de seis familias en las que se está midiendo su microbiota de orificios nasales, es decir, es más de la piel, orificios nasales, manos y pies, y se vio que es muy similar a la del entorno. Realmente el entorno es el que es muy similar a la microbiota de la familia porque cogemos picaportes, porque tocamos en la cocina, etcétera. Y este experimento es un experimento en el que se hace, analiza la microbiota de unidades familiares. Unidades familiares de 60 familias, donde se analiza la microbiota de la boca, de la piel y de las heces. Y se ve que en cada unidad familiar, la microbiota, especialmente de la piel, es mucho más similar entre sí que en la unidad familiar de al lado. Y además es curioso, esto se vio también, que era mucho más similar entre los parentales. Y fíjense, si nos fijamos en el perro de la familia y analizamos la microbiota de la lengua, de las heces y de la piel, tanto del perro como de la unidad familiar, se ve que en el caso de la lengua, las bacterias de las personas y del perro están próximas, en este eje de representación, en el caso de las heces están incluso empezando a mezclarse, es decir, próximas que decir que son los mismos géneros en las mismas especies. Y cuando estamos hablando de la piel ya están mezcladas. Es decir, nos estamos intercambiando continuamente las bacterias entre nosotros e incluso con nuestros animales. Si existe una microbiota del hogar y una microbiota familiar, ¿por qué no puede existir una microbiota de obesidad familiar? ¿Podría ser esta la causa que decía antes? ¿Tenemos bacterias que están adaptadas por un tipo de vida, una alimentación que nos hacen obesos y que difícilmente nos las vamos a quitar de encima, aunque hagamos dieta? ¿Podría ser? Entonces, eso era la relación con la homeostasis inmunológica, metabólica. En relación con la homeostasis inmunológica, voy a explicar muy rápidamente que esta primera fase de la vida, desde el nacimiento hasta los seis meses, cambiamos a comida sólida, después también, pero sobre todo esos primeros meses es crucial. Nuestra microbiota va a cambiar en función del tipo de parto. Si es un parto vaginal, tendremos más lactobacilos, si es por cesárea, más bacterias de la piel. Esto es lógico porque en el canal de parto o en la manipulación por la cesárea nos van a llegar de un tipo u otro en función del tipo de parto. La alimentación, si es leche materna en fórmula, también nos va a cambiar el tipo de microbiota que tenemos. En leche materna hay más bifidobacterias, las buenas, y con fórmula hay más gran negativos. Si ponemos pro o prebióticos a las leches maternizadas, vamos a cambiar un poquito a mejor el perfil de los recién nacidos. Donde se produce el cambio más importante es cuando pasamos a comida sólida, los seis meses. Ahí establecemos firmicutes y bacteroidetes, como los dos grandes filos bacterianos, con un montón de familias, géneros, especies de abajo, que es innombrable y que, por supuesto, aquí no voy a nombrar, pero que son los dos grandes filos. Todo este tiempo de vida es absolutamente fundamental para el establecimiento de la barrera mucus epiteria y del sistema inmune. Absolutamente crucial. Es cuando se crea y cuando se madura el sistema inmune. Todo lo que en esta fase de la vida sea erróneo, de alimentación, de antibióticos, de hábito de vida, y altera esto, va a alterar posiblemente de por vida nuestro funcionamiento inmunológico. ¿Cómo cooperan las bacterias con el sistema inmune para madurarlo correctamente? Las bacterias estimulan, como digo, maduración, porque estimulan, es largo, no lo voy a contar, estimulan glándulas, estimulan células productoras de mucus, estimulan polarización de linfocitos, etcétera, etcétera. Estimulan creación de las propias células intestinales. Se asocian, además, con el sistema inmune frente a patógenos. Se ayudan, tampoco voy a explicar por qué mecanismos, es muy largo, pero ayuda al sistema inmune a protegernos de una invasión epitelial por posible contaminación con patógenos. Y se adaptan, además, al sistema inmune sin invadirlo. No lo invaden, digamos que solidariamente se quedan ahí y no tratan de invadir el epitelio. Y a su vez el sistema inmune las tolera. Fíjense que cuando nacemos no tenemos bacterias. En el momento en que nacemos empiezan las bacterias y empieza la alimentación. Entonces, nuestro intestino, que es virgen, empieza a encontrarse con un montón de cosas, bacterias, alimentos, por tanto, antígenos, sustancias, etcétera, que dice lo normal es que el sistema inmune que se está empezando a desarrollar fuera totalmente responsivo. Estuviéramos siempre en un estado permanente de inflamación. Y eso no ocurre. No estamos en un estado permanente de inflamación porque el sistema inmune ignora, por decirlo de alguna manera, o tolera las bacterias. Y para eso las restringe al mucus. Y dice, ahí te quedas. Si me invades, lo que voy a hacer es dar una respuesta leve, pero no inflamatoria. Pero voy a alertar al resto de mis células del sistema inmune para que te sigan manteniendo ahí y no me invadas. Entonces, si hay algún tipo de invasión, y estoy hablando siempre de bacterias comensales. Es decir, de bacterias que no hacen nada. No estoy hablando de patógenos concretos. En este caso, mal asunto. Pero estoy hablando de nuestra microbiota comensal normal. Entonces, se toleran. Existe una homeostasis inmunológica. Es decir, existe una ayuda mutua para que estemos sanos. Si esa ayuda mutua se rompe por trastornos de la dieta, por antibióticos, etcétera, lo que van a aparecer son trastornos relacionados con ello. Son diarreas. Pueden ser por antibióticos, pueden ser infecciosas. Aparece susceptibilidad al desarrollo de enfermedades inflamatorias crónicas. Aquí tenemos colitis ulcerosa. Tenemos enfermedad de Crohn. Tenemos una serie de problemas cuya susceptibilidad aumenta mucho si durante esa primera fase de la vida, ese sistema inmune no se desarrolla correctamente porque no hay una cooperación correcta entre la microbiota y el sistema inmune. Y aparece una susceptibilidad al desarrollo de alergias. Todo el mundo sabe ahora la teoría de la sepsia porque hay muchas más alergias en países donde la higiene es mucho mayor porque al principio de la vida estamos demasiado protegidos de las bacterias. Y nuestro sistema inmune nos adapta a la presencia de un contenido bacteriano normal y entonces sobre reacciona ante cualquier cosa que le llegue. Y aparecen alergias alimentarias, aparecen alergias respiratorias y aparecen enfermedades inflamatorias que son enfermedades del sistema inmune donde se está reaccionando en exceso a cualquier alergeno o a la presencia de cualquier cosa en condiciones normales debería ser normal. Es decir, se pierde la homeostasis y por tanto hay disbiosis microbiana. Durante esa época de la vida también, veis deprisa, durante esa época de la vida también ocurre algo muy importante y es el eje cerebro-intestino-microbiota se establece. Eso es algo que se está estudiando ahora, digamos que comienza a estudiarse. El sistema inmunológico lleva ya más años estudiando y eso se conoce mucho más, de eso se conoce menos, pero cada vez hay más evidencias. Que hay una relación entre un estado de salud bueno y cerebral y neurológico y un estado fisiológico intestinal correcto. Y que cuando hay un estado de comportamiento neurológico cerebral alterado, tenemos también una relación con el estado fisiológico intestinal. Fíjense que en este experimento ratones normales, tranquilos, se le trasplata la microbiota de ratones alterados, estresados y se vuelven estresados. Entonces, algo tiene que ver. Este es el eje. Lo que ocurre de forma muy sencilla es, cuando tenemos estrés o alteraciones, estrés, ansiedad, nerviosismo, lo que ocurre es que el cerebro está mandando señales a través del hipotálamo a las glándulas suprarrenales que fabrican cortisol. El cortisol llega al intestino, entra en el intestino y la microbiota intestinal que hay ahí se ve alterada por un cortisol que lo que está haciendo es alterar la fisiología intestinal. Por ejemplo, alterar la motilidad intestinal. Cuando estamos nerviosos, todo el mundo sabe que tenemos problemas intestinales. Vamos demasiado o demasiado poco al baño. Tenemos alteraciones, nos sentimos mal. Eso es porque estamos generando compuestos que están alterando ahí. Y eso que están alterando, esa motilidad, esos cambios están alterando la microbiota. Y la microbiota, entonces, puede mandar señales a nuestro sistema inmune y citoquinas que están llegando al cerebro. Son citoquinas inflamatorias que llegan a través del sistema vascular del cerebro. Por eso están relacionando mucho ahora inflamaciones o problemas intestinales con inflamaciones en el cerebro. Eso se ha visto a lo mejor en casos de autismo. También interesante decir, la mayor parte de la serotonina o de los precursores de serotonina, como el triptófano, se produce por la microbiota intestinal. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Si tenemos un intestino sano, donde nuestra microbiota está equilibrada con el intestino, está en normobiosis y hay una miostosis intestinal correcta, la serotonina está circulando por nuestro torrente sanguíneo y nos sentimos bien. Pero cuando están ocurriendo problemas como este y nuestra microbiota no segrega o no produce la suficiente cantidad de serotonina o precursores, no nos llegan suficientes señales, nos encontramos mal. Es el eje bidireccional. De nuevo, pérdida de amniostasis y desbiosis. Bueno, ya lo dije antes, pero lo que decía de autismo, Parkinson, Alzheimer, y Alzheimer, se ha visto mucha relación entre estrés, ansiedad con alteraciones intestinales, pero se está estudiando ahora también para autismo, Parkinson y Alzheimer, es decir, trastornos del desarrollo neurológico o degenerativas. Muy rápido también, además cáncer de colon, también se está viendo. Es un estudio que no está publicado todavía. Y aquí lo que se ha hecho ha sido coger dos poblaciones de africanos, americanos y africanos que viven en África. Es decir, americanos de origen africano y africanos que viven en África, de 50 a 65 años. El cáncer de colon, el ratio de cáncer de colon en los africanos y americanos es de 65 por 100.000. Y en el caso de los africanos rurales es solo de 5 por 100.000. Entonces, aquí pasa algo, tendrá que ver con la alimentación. Entonces, el estudio que han hecho ha sido someter a los africanos americanos y a los africanos rurales a un switch de dieta durante 15 días. Los americanos tienen alta grasa y proteína y baja fibra, digamos, de estándar de dieta. Que no me oigan si hay alguno aquí. Y los africanos rurales es alta fibra, baja grasa y proteína. Durante 15 días se les somete a ese switch de alimentación. Y después de los 15 días se ve que los africanos americanos han aumentado el número de genes microbianos productores de butirato, genes microbianos de microbiota intestinal, productores de butirato. Si recuerdan, les dije que era muy importante para los colonocitos del epitelio. Y los africanos rurales han aumentado genes microbianos promotores de carcinogénicos. Y esto altera el epitelio intestinal. Esto al final puede estar produciendo, en este caso, puede estar produciendo cáncer de colon. Fíjense, antes y después del switch, los africanos americanos tienen un epitelio antes lleno de criptas, deteriorado. Después de la alimentación buena, durante 15 días, lo tienen perfecto. Y en el caso contrario, los africanos antes del switch lo tienen más o menos bien. Y después de la alimentación con la dieta mala, lo tienen lleno de criptas. ¿Cómo recuperamos la homeostasis y cómo recuperamos la normobiosis? ¿Dieta? ¿Cambio a alta fibra, baja grasa? ¿O alimentación funcional? Yo diría dieta, dieta equilibrada, dieta correcta. He intentado explicar un poco, como una y otra, por qué la fibra. Pero, evidentemente, la alimentación funcional también ayuda. También puede ayudar especialmente a prevenir. ¿Alimentación funcional? Prebióticos. Los prebióticos, como sabemos, que son frutos y galactólicos, acáridos, no digestibles, y que además, de alguna manera, estimulan selectivamente crecimiento de bacterias, como bifidobacterias. Ya se han hecho investigaciones que están dando buenos resultados sobre su efecto directo en aumentar la tolerancia a glucosa, en estimular el crecimiento de bacterias productoras de butirato, etc. Además, también se han relacionado los prebióticos con la obesidad. Dietas alimentadas con una dieta alta calórica desarrollan obesidad y se señalan en host a la dieta alta calórica no desarrollan obesidad. Esto también podría ocurrir porque no son solo los prebióticos, sino los prebióticos que estimulan crecimiento de bifidobacterias. ¿Podrían ser las bifidobacterias las responsables de ese efecto? Esto no lo sabemos, eso está en estudio. Se ha visto que mujeres embarazadas, obesas, con un contenido en su microbiota intestinal bajo en bifidobacterias, dan a luz a niños que también tienen un contenido bajo en bifidobacterias y que tienen tendencia a la obesidad. Entonces, son los prebióticos los que influyen, como decía antes en el experimento de las ratas, o es que los prebióticos selectivamente estimulan bifidobacterias que influyen en esto, o mejor dicho, en la no obesidad, y cuando no tenemos, podemos tener tendencia. Probióticos, lactobacilos, lactobacilos gaseri, modula sistema inmune, eso es una microscopía electrónica de transmisión muy bonita donde se ve lactobacilos gaseri interaccionando con células dendríticas. Lactobacilos importantes para recuperar integridad de epitelio, para recuperarnos de inflamación. Lactobacilos plantaron, recupera integridad de epitelio, eso son también fotografías de cortes histológicos, estos son ocludinas, que son proteínas que mantienen unidas las intersecciones dentro de las células epiteliales, en el epitelio intestinal, y que por tanto hacen que esté íntegro y que esté bien, que no invada nada. Cuando se trata, eso son células CACO2, cuando se tratan estas células con un agente agresivo externo, se pierden, se ve que la coloración de estas proteínas en estos cortes está perdida. Cuando se trata con lactobacilos plantaron se recupera, aquí menos, pero en este caso de estas dos ocludinas se ve bastante bien, es decir, que las proteínas vuelven a recolocarse en su sitio y por tanto las uniones se recuperan, es decir, ayuda a mantener la integridad. Y finalmente los trasplantes, porque los probióticos pueden funcionar o no funcionar. Es muy difícil pensar que un probiótico, a menos que se esté continuamente tomando, vaya a conseguir implantarse en una población donde hay 10 a la 14 bacterias por gramo. Entonces, a veces funcionan, a veces no. Y hay enfermedades, como por ejemplo las diarreas producidas por Clostridium difficile, que es una bacteria que invade después de tratamiento con antibiótico agudo, que destruye toda la microbiota, que es casi imposible de resolver. No voy a contar esto, simplemente es decir que Clostridium difficile es una bacteria que invade después de un tratamiento con antibióticos fuerte y la microbiota ahí ejerce un papel muy importante para que no prolifere. Si no tenemos la microbiota correcta, va a proliferar. Clostridium difficile va a producir toxina. Y esa microbiota correcta no la vamos a tener después de un tratamiento fuerte con antibióticos. En esos casos solamente ha funcionado hasta ahora, en plan experimental, el trasplante fecal, que consiste en llevar el contenido fecal de una persona sana, evidentemente caracterizado hasta donde se puede, filtrado y limpiado, entre comillas, a una persona con este problema. Esto ha funcionado a nivel experimental y es lo único que ha funcionado en el 90% de los casos. En este caso se administra por ruta nosogástrica o por ruta colonoscópica y revierte la inflamación. No me meto en temas legales, a nivel experimental. Entonces, ya para terminar, me podrían decir, ah, entonces las bacterias son las culpables de todo lo que nos has contado, las culpables de las alergias, las culpables de la obesidad, las culpables… O sea, que si no estamos bien, vamos a ser obesos. Si nuestra microbiota no está bien, vamos a ser obesos, vamos a tener alergias. Pues evidentemente no, evidentemente son un factor más. Hay muchos más factores. No podemos simplificar hasta el punto de decir que son las responsables de todo. Es un factor más, pero es un factor muy importante. Es un factor que hasta ahora no se conocía y que ahora empieza a tenerse en cuenta y cabe darse la más importancia, porque se está viendo que puede tener bastante que ver efectivamente con todo eso, aunque no sea lo único. Y nada más. Somos bacterias muchas. Hay gente que le gusta decir, me considero más bacteria que persona. Tenemos más de 100 billones de bacterias en el cuerpo. Son 10 veces más que las células humanas. Y si mantenemos a nuestras bacterias felices, pues nosotros también lo seremos. Lo que sí sabemos seguro es que si no están felices, algo va a pasar. Y nada más. Gracias.